Si fueras una serie de tele, no me la perdería No solo los capítulos buenos, también los que son más de relleno Yo que nunca he sido de bailes, por ti aprendería Aunque se rían de mí mis amigos, por ti ya me hice cuenta de TikTok Dime que filtro usas pa' verte también, que me congelas el cel Cuando aparece tu cara en mi pantalla, ay, ay, ay Dime cómo hago espacio, ya me lo acabé Tengo bien lleno el cel, por hacer tanta captura de pantalla, ay, ay, ay Mi pantalla, ay, ay, quiere a todas horas, verte a todas horas Cuando me voy a quedar sin batería, solo te aviso a ti Y si me cruzo tu nombre en una esquina, saco fotos para ti Son tantas las cosas que me hacen pensar en ti Ay, que ni te imaginas, ni te imaginas, ni te imaginas, no Dime que filtro usas pa' verte también, que me congelas el cel Cuando aparece tu cara en mi pantalla, ay, ay, ay Dime cómo hago espacio, ya me lo acabé Tengo bien lleno el cel, por hacer tanta captura de pantalla, ay, ay, ay Ay, ay, mi pantalla, ay, ay, quiere a todas horas, verte a todas horas Tengo bien lleno del cel, por hacer tanta captura de pantalla, Crowd 1 Ay, 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 ay Te quiero ver cada día de la semana Que 24 horas de historia no es nada Sea FaceTime o en el Instagram Quiero tu carita en batalla Te quiero ver cada día de la semana Que 24 horas de historia no es nada Sea FaceTime o en el Instagram Quiero tu carita en batalla Te quiero ver cada día de la semana Que 24 horas de historia no es nada Sea FaceTime o en el Instagram Quiero tu carita en batalla Te quiero ver cada día de la semana Que 24 horas de historia no es nada Sea FaceTime o en el Instagram Quiero tu careta en pantalla